Contento por el partido que hicimos, contento con los compañeros porque hicimos un buen trabajo, se vio, merecíamos ganar, pero son cosas de fútbol. ¿Los dejas satisfecho el empate, tomando en cuenta que hay premisa de sumar puntos? No, como le dije, uno siempre quiere ganar, vamos a ganar, trabajamos para eso, pero son cosas de fútbol, tuvimos oportunidades que no se dieron, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, contento con la oportunidad del cuerpo técnico, pero voy a seguir trabajando, estoy para mejorar, estoy para aportar al club y estoy para aprender. Yo soy de Cochabamba, soy de la provincia de Clisa, empecé en Clisa, después volví en 2022 y después se me dio la oportunidad de ir al club Bolívar y ahí es donde debuté profesionalmente, gracias a Dios. Y gracias al club Bolívar también jugué a debutar profesionalmente, después a mitad de año, junio, creo, se me dio la oportunidad de ir a un equipo de segunda división en Dinamarca. ¿Tienes un contrato acá o podría tener un contrato con Bolívar? Sí, sí, tengo un contrato con Bolívar, estoy en préstamo por un año.